Comencemos con las noticias de la mañana. Pues resulta que el creador de la franquicia de John Wick, o sea Derek Kolstad, va a regresar al cine con un nuevo proyecto que promete revolucionar el género, o sea, mejor que John Wick. Y se trata de Painter, una nueva película de acción que ya está generando mucha expectativa, porque podría convertirse en la próxima gran franquicia del cine, en el género de acción. Esto viene de Deadline. Por el momento sabemos que Kolstad ya escribió el guión, y la dirección va a estar a cargo de Garrett Warren, que es un especialista en acrobacias en el mundo de la acción. De hecho, él se hizo cargo de todo eso en las películas de Logan y Rock House, y en esta ocasión va a debutar como director. Y las estrellas de este proyecto son Amber Meet Thunder, conocida por su papel en Prey, y en Avatar el último maestro del aire. Y también está Alan Richardson, estrella de la exitosa serie The Reacher. Esta historia va a seguir una joven que es entrenada desde pequeña para la batalla, que va a tener que emplear todas sus habilidades para rescatar a su padre que fue secuestrado. Y aunque en este momento no se ha revelado el papel exacto de Richardson, todo indica que Meet Thunder va a tomar el protagonismo. De hecho, el presidente de Infrared, la productora que va a hacer esta película, asegura que Painter va a ser una película que va a marcar un antes y un después en el género de acción, convirtiendo a Meet Thunder en la Sarah Connor de esta nueva generación. Y ella ya ha trabajado con Infrared en otros proyectos. De hecho, la vamos a ver en el próximo thriller que se llama Novo Kain, junto a Jack Wade. Y pues se ha demostrado ser una fuerza en ascenso en Hollywood desde el éxito de Prey. Así que prepárense para Painter, y mantengan esta película en el radar. Y en el mundo de superhéroes tenemos algunas noticias que están dejando opiniones divididas. Y tienen que ver con el Joker, locura de dos, porque el día de hoy ya está disponible en formato digital. Pero antes de que hablemos de eso, imagínense por un momento cómo habría cambiado el universo cinematográfico de Batman si el Joker del Caballero Oscuro, o sea las películas de Nolan, hubiera sido interpretado por Joaquin Phoenix. Pues en el programa de entrevistas de Rick Rubin, Phoenix reveló que estuvo a punto de interpretar al Joker de Batman de esas películas de Christopher Nolan. Sin embargo, en aquel momento, él no se sintió preparado para asumir ese reto, y entonces el papel se fue para Heath Ledger, quien como sabemos, pues nos dejó una interpretación inolvidable, y digna de un Oscar. Durante esta entrevista Phoenix reflexionó sobre esta oportunidad perdida, y el orden natural de las cosas, comentando cosas como que recordaba el día que habló con Christopher Nolan sobre el Caballero Oscuro, y cómo por algún motivo no salió, porque no estaba listo en ese momento. Y entonces ahora se pregunta qué había dentro de mí que no me permitió hacer eso, pero él asegura que había algo más, o sea que la decisión iba más allá de él mismo, porque había otra persona que iba a hacer algo extraordinario, y no puede imaginar un mundo sin la actuación de Heath Ledger en esa película. Y con esta confesión, Phoenix revela su humildad y respeto hacia el trabajo de Ledger, y al mismo tiempo tiene cierta duda si tomó la decisión correcta en aquel momento. Pero él asegura que tal vez Nolan también sintió eso, que él no era el indicado para ese papel en ese momento. Pero como dicen, los personajes icónicos se encuentran en su momento, ya su intérprete ideal. Y 11 años después, Joaquin Phoenix sintió finalmente que estaba listo para encarnar al Príncipe Payaso, en la versión de Todd Phillips. Y pues también se ganó un Oscar al Mejor Actor. Y pues ahora con la secuela Locura de 12, él volvió a encarnar a este personaje. Aunque esta segunda parte pues no tuvo el impacto que muchos esperaban, porque como sabemos esta entrega no alcanzó el mismo éxito. Y de hecho un mes después, ya está disponible digitalmente. Claro, para renta, pero fue muy rápido. Y es porque la crítica y el público dieron su veredicto. Y lamentablemente los resultados de taquilla fueron menos que ideales. Sin embargo, no todos se alinean en esta misma opinión. Y entre los grandes defensores de esta secuela, tenemos a Quentin Tarantino. Porque él acaba de expresar su profunda apreciación por esta nueva visión del Joker. Y lo hizo en una entrevista en el podcast de Brett Easton Ellis. Ahí confesó que fue a ver la película con expectativas moderadas, pero que salió realmente impactado. Miren, mejor lo voy a citar. Esto fue lo que dijo. Me gustó tremendamente. Realmente me atrapó. Sobre todo las secuencias musicales. Y pensé que cuanto más banales eran las canciones, mejor funcionaban. Así que para él una locura de dos tiene una magia peculiar. Especialmente por ese caos y desorden que no siempre funcionan en términos narrativos tradicionales, pero que él considera fascinante. Él también dijo que la película no funciona como una película. En el sentido convencional. Y eso es precisamente lo que le agrada. Es una obra que se arriesga a fallar. Que desafía los límites del cine comercial. Ahora, la perspectiva de Tarantino es muy personal. Y reconoce que esta película tiene su propio estilo. O sea, su espíritu. Y de hecho la compara con su película The Natural Born Killers. Una historia que él mismo escribió, pero que fue transformada en manos de otro director. O sea, Oliver Stone. Y según él, así es como le hubiera encantado ver esa película. Como una especie de fiebre en la mente de sus protagonistas. Por lo tanto, esa conexión entre el frenesí y la locura de los personajes es lo que Tarantino le fascina. De esta versión del Joker. Ya el tiempo dirá si esta película podrá estar destinada a ganar un estatus de culto. Especialmente con las opiniones de Tarantino. Así que quién sabe, quizás estamos ante un fenómeno cinematográfico que va a seguir dando que hablar durante los años. Por otro lado, en una reciente actualización de James Gunn acaba de confirmar que el traje de metamorfo en la próxima película de Superman va a ser completamente práctico. No van a utilizar CGI. Y él explica que esta elección de hacer este traje de esta manera responde a su deseo de lograr una autenticidad visual y una presencia tangible del personaje en la pantalla. Y esta decisión sigue su visión de regresar efectos físicos en esta era moderna, especialmente en el cine de superhéroes, donde la tecnología digital domina gran parte de la producción. Ahora, para aquellos que no están iniciados, metamorfo es un personaje con habilidades de transmutación, así que presenta desafíos visuales complejos debido a su capacidad para modificar su cuerpo y elementos. Sin embargo, Gunn considera que este enfoque va a brindar una experiencia visual mucho más impactante y va a mejorar la interacción entre los actores en pantalla. A propósito, también han revelado detalles sobre su enfoque para el nuevo Batman, que obviamente va a marcar una diferencia clara con el tono oscuro y realista del Batman de Matt Reeves, que es el que tenemos ahorita en mente. Y en esta nueva visión, el Caballero de la Noche va a ser menos realista y va a adoptar una estética más fantástica, lo que le va a permitir explorar facetas y personajes del universo de Batman que rara vez se han visto en pantalla. Así que el nuevo Batman del DC Universe, el de The Brave and the Bold, va a buscar aventuras en terrenos más fantásticos, ofreciendo una variedad de historias que van a mejorar los aspectos más extravagantes de Ciudad Gótica. Y esto abre la puerta a la inclusión de villanos más extraños y surrealistas como los que le gustan a James Gunn. Y también tener elementos de ciencia ficción, brindando un contraste con el realismo que Reeves ha establecido en su propio universo, donde personajes como Superman o la Mujer Maravilla no podrían existir. Pero la elección de tener un Batman menos apegado a la realidad nos permite que este personaje sí se mezcle de forma más orgánica con otros héroes del DC Universe, como los que ya mencioné, cuya naturaleza fantástica exige un mundo que sea igualmente fantástico. Esta nueva interpretación le va a dar al público la oportunidad de ver un Batman que no solamente es un gran detective y luchador, sino que también es un personaje que puede enfrentarse a amenazas cósmicas y seres sobrenaturales. Y con este anuncio, Gunn y Zafran no solamente trazan una línea divisoria con el universo de Reeves, sino que también amplían las posibilidades para este icónico personaje de Ciudad Gótica. Cambiando de tema, Marvel Studios acaba de confirmar el estreno de la serie de Marvel Zombies. Lamentablemente falta mucho, vamos a tener que esperar un año, porque se va a estrenar en octubre del 2025 en Disney+. Recordemos que esta serie es una continuación directa de esa popular historia que vimos en What If en el 2021, que está inspirada en la legendaria serie de cómics de Marvel Zombies. Pero contándonos otra historia, esta trama nos va a llevar a un universo donde nuestros héroes luchan por la supervivencia en un mundo infestado de sus antiguos compañeros zombificados. Y supuestamente la historia se retoma desde el último enfrentamiento en Wakanda, donde vemos una versión zombie de Thanos con el guantelete del infinito. Así que vayan preparando sus calendarios y crucen los dedos para que ese Halloween sea inolvidable. Y dentro de estas revelaciones, la serie animada de Marvel Zombies sacó su tráiler. Y ahí vemos a Blade, cuando menos va a hacer su debut de alguna manera. Y todo parece indicar que es la versión de Marshal Ali. Y no solamente va a aparecer como parte del elenco de esta historia apocalíptica, sino que va a adoptar un rol bastante inusual, porque prácticamente es Moon Knight. Y como sabemos, Consu siempre está asociado con Mark Spector, pero ese va a ser el papel que va a tomar en Marvel Zombies. Así que vamos a ver qué tal queda esa mezcla de habilidades y mitologías con esta versión mixta. Eso sí, Blade no va a estar solo en esta lucha, porque también vemos a Yelena Belova, al Guardián Rojo y a Miss Marvel, quienes según Iman Belani, van a tomar el protagonismo de esta serie. Y parece que Blade va a liderar con este misterioso rol al estilo de Moon Knight. Así que ya veremos, porque en este momento su presencia es un misterio. Y solamente hemos escuchado su voz en la escena post-créditos de Eternals, una película que todo mundo olvidó, incluso Marvel. Y con esto terminamos las noticias de la mañana, pero nos vemos en la noche con todo lo que pase el día de hoy. Y prepárense porque mañana es noche de brujas, y no sabemos qué podría andar circulando por nuestros vecindarios. Yo sinceramente disfruto mucho los Halloweens, y es que vivo muy cerca de Estados Unidos. Así que prácticamente crecí con esta celebración, y obviamente ya preparándome con mi altar de muertos, mis tradiciones mexicanas. Nos vemos en un rato. Díganme qué van a hacer en Halloween. Díganme qué van a hacer en un rato. 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 Díganme qué van a hacer en un rato.